¡Hola! ¿Qué tal gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo video que como ya leyeron en el título el día de hoy vamos a comer este plato que es muy común por lo menos aquí en Perú que se suelen preparar en actividades donde recaudan fondos ¿Se acuerdan que yo hice una para mi mes que no me quedaba? ¡No! Pero ni una, ¿te acuerdas? Sí, ni una, no me da buena No sé, creo que le falta un poco de sabor Aquí en Perú es muy común el tema de las polladas Las polladas por lo general no son tan caras son una manera accesible de colaborar con la persona que está vendiendo y a la vez recibir un producto muy rico porque también aquí en el canal hemos hecho una receta de polladas o probando un sazonador que simulaba el sabor de aquella Ariana, ¿por lo general cuánto está una pollada? Una pollada aproximadamente debe estar entre 12 y 15 soles a lo mucho creería yo pero también depende bastante de lo caro que hoy en día está el pollo porque a mí me ha tocado comprar polladas a familiares míos que han hecho alguna actividad y me ha costado entre 15 y 20 soles Yo hace poco compré una pollada también a una persona que trabaja cerca de mi casa y estaba haciendo una pollada también para recaudar algunos fondos para los útiles de sus hijos y así y si mal no recuerdo, la pollada estaba a 20 soles ¿Ya ves? Esta oscila entre 15 y 20 soles pero también, no sé, pues 12 soles, 10 soles depende de qué es lo que venga, ¿no? porque una pollada a veces viene un cuarto de pollo con algunas papitas doradas y ensaladas o a veces solamente es el pollo y una papita y se acaba Para las personas que no saben qué es una pollada ¿Qué es la pollada? La pollada es un pollo, ¿ok? Ahí vamos Es pollo que pueden servírtelo en cuartos o en octavos eso ya depende de la pollada Se sazona este pollo con ají panca, ají amarillo entre otras especias más que no voy a meter la pata en decir porque no sé cómo hacerla cocinando Yo tal cual, yo le voy a poner un montón de sal, pimienta ají panca para que le dé el sabor y un montón de tics que tanto las ceñitos deben de saber y al final hago sopa seca Se suele acompañar con yuquitas con papa, con ensalada con arroz ¡Qué delicia! La pollada de verdad es un plato riquísimo No sé si a hoy en día sea barato porque como digo, por la alza del pollo pero en su momento era un plato barato que es muy rico y que por lo menos mi mamá sabía hacer una riquísima pollada que cuando hacía, Dios mío con su rocito bien caliente Un lujo, un lujo saber y comer una bollada Y recuerden que la particularidad de las polladas es tener como fin recaudar fondos para algún beneficio que la persona que lo prepare lo necesite Así es Esa es la particularidad de las polladas en Perú Muchas veces preparan las polladas y las personas pueden ir a recogerlas También en un ambiente de fiesta donde hay música pueden comprar cervezas y así La pollada es no solamente un plato de nuestra gastronomía sino también una actividad cultural en nuestro país Exactamente, Eli Y me has hecho acordar Por lo general las polladas te las vienen a dejar a tu casa o tú vas a recogerla ¿No? Porque la pollada no solamente queda en dar el producto final sino que también hay música hay bingos Es una actividad que se hace en conjunto con un montón de personas que vienen a colaborar para el motivo que sea o simplemente una fiesta y quieres hacer una pollada es así Yo relaciono pollada con fiestas con un momento en compartir con familia con amigos que quieren ayudarte a lograr lo que quieras recaudar Ya habiendo dicho todo esto ahora sí vamos a centrar Es que Elizabeth entre una de las tantas veces que se puso a ver en los aplicativos nos dimos cuenta con el restaurante Panchita que para esto no es nuevo para nosotros porque ya lo habíamos visto en su carta pero nunca nos había llamado la atención como tal y es que en su carta hay una pollada se llama el pollo pollada así lo vas a encontrar en su carta el pollo pollada ¿Y qué es lo que viene del pollo pollada, Elizabeth? Medio pollo a la parrilla con yuca frita choclo y huancaína de rocoto albatano Ajá Esa pollada de Panchita está costando 56 soles Nosotros pudimos ir al restaurante a pedirle y grabarla ahí pero quisimos vivir la experiencia de esta fiesta que es la pollada Ya Elizabeth compró la cerveza la de ella tiene acá su bingo falta nomás la música y ya está viniendo la pollada para probarla aquí en la mesa con todos ustedes Ahorita vamos a entrar a un aplicativo X vamos a ir al restaurante Panchita que lo podemos encontrar también o sea como de libre como tal y vámonos de frente a la pollada pollo pollada ahí mismo voy a seleccionar mi producto y ya se acabó para esto nosotros ya hemos ido a Panchita ya la hemos probado en el lugar sabemos que es buena pero vamos a ver cómo llega a la casa que es el motivo de este video la pollada ¿cuánto es lo que está? está a 56 soles ¿56? 56 soles puede ser caro puede estar barato puede estar en su precio acá abajo en los comentarios perdón que te corte pero creo que todos coincidimos que para hacer una pollada así sea medio pollo me parece que el precio está más alto de lo normal como bien dijimos la pollada suele estar entre 15 a 20 soles y aquí estamos hablando de más del doble así es ya está un poquito más nos están cobrando como que la yapa de un adicional tal vez de la crema al batán pero vamos ahora sí a probar la pollada a la cuenta de 3, 2, 1 increíble increíble y acá primero tenemos nuestra salsa esta es la salsa de batán la verdad es que no viene mucho yo creo que me hubiera servido dos botecitos de estos tenemos otro empaque este viene siendo esta es la salsa de cebolla con ají en limos y supongo que es culandro la verdad es que está sin preparar o sea falta su limón y su sal está crudo por llamarlo así pero no creo que venga limón y sal ni nada de esas cosas sino que como que omiten y dicen ¿sabes qué? que lo preparen en su casa ¿para qué? también entiendo que puede ser para que la cebolla no llegue dormida ahora sí nuestro plato la presentación no está para nada mal vamos a abrirla ahí está órale tiene buen tamaño no lo voy a negar la verdad es que sí pero vamos a sacar una por una porque abajo está todo platos por favor vamos a sacar el pollo ahí está está sazonado solamente la parte de arriba más no la de abajo por lo general la pollada está sazonada de arriba abajo hasta donde no cayó tenemos acá las yucas que están ya aguaditas que también se entiende que es por que el pollo ha estado ahí sudando tenemos siete yucas pero ya como que medio se están deshaciendo y tres rodajas de choclo eso es todo más la salsa y el aje esto viene siendo la pollada de 56 soles yo creería que esto es para dos personas pero alguien que tiene bastante hambre podría ser para un plato la verdad es que está bastante bien está grandecito pero aún así 56 soles siento que es demasiado para lo que realmente nosotros como peruanos sabemos lo que cuesta voy a probar ahora sí la pollada siempre he dicho que en sí lo más rico de comer un plato es comerlo ahí mismo porque es distinto comerlo en el restaurante a que te lo traigan porque o la piel suda o la yuca ya queda muy aguada etc, etc, etc tiene un sabor muy ligero más pareciera que me estoy comiendo pollo a la plancha con un poquito de sabor pero me sabe a mí muy muy ligero o sea nosotros que tenemos bien presente el sabor de lo que es una pollada puedo ver de que le falta sabor hasta con decirles de que tenemos en el canal un video donde una marca hizo un tema de aderezo para pollada que era como que ponerle un poquito de agua no me acuerdo ya pero era embadurnarlo y eso tenía más sabor a pollada de que esto pero vamos a ver qué dicen los demás chicos para que también prueben y me digan qué tal porque puede que yo esté hablando cosas que no son bueno vamos a probarlo como ariana dijo que está suave de sabor así que vamos a ver el sabor está como dice ariana muy suave o sea si está jugoso el pollo pero le falta sabor de ahí los acompañamientos que es el choclo la yuca siento que la yuca si está totalmente aguada no lo voy a probar igual del choclo pero el sabor le falta sabor de ahí el pollo si está jugoso bueno tiene muy buena pinta está jugosito pero los chicos tienen razón en que por lo general las polladas son todas rojitas no sé si ustedes se han percatado también las polladas son rojitas es claro es por elegir pancada este nomás tiene el rojito arriba en el pello pero bueno vamos a probar de sabor está bueno pero no está de sabor de la pollada como bien dijo ariana se siente como si fuera un pollo a la parrilla ligeramente aderezado pero yo no he logrado sentir el sabor de la pollada de que está rico está rico pero personalmente creo que debería de llevar otro nombre porque puede que esté aderezado como tal y lo que sea pero no se asemeja el sabor y los acompañamientos como también comentábamos con los chicos por lo general las polladas vienen con papa y ensalada esto viene como que con yuca frita y choclo y como que no es ¿no? ahora lo que me da curiosidad es probar su huancaina de rocoto al batán lo voy a probar con un poco de yuca para ver qué tal he sentido más el sabor de la yuca que de la salsa para ser muy bien sincera si está bueno la salsa pero no está el sabor de la pollada ¿tú lo comprarías o no lo comprarías? imagínate que tienes un antojo fuerte de pollada no no lo compraría muy bien David imagínate que tienes un antojo fuerte de pollada y ya sabes cómo es ¿lo comprarías o no lo comprarías? no siento que no lo compraría por lo mismo que no tiene el sabor a pollada que uno o sea es como que tú tengas el deseo no sé pues de una lasaña que compres bueno canelones canelones o sea nada que ver pero puedes comprarlo si te provocara un pollito a la parrilla claro ahí sí es diferente porque es como un pollo metido a la plancha y a la parrilla ¿no? pero si te provoca pollada no pero si te provoca exacto si te provoca pollada esto no es pollada la verdad es que la pollada se caracteriza bastante por el ají panca por ese aderezo que le hacen a todo el pollo este de aquí solamente tiene la parte de arriba o sea sin mentirles pero en la parte de abajo que es donde debería en sí la embadurnación si es que existe la palabra es en todo el pollo no solamente es en la parte de arriba es en todo el pollo por eso es que el sabor es muy leve y casi no lo tiene ¿por qué? porque todos se lo han puesto a la piel del pollo imagínate que si le quito la piel probablemente quede siendo un pollo a la plancha y se acabó o un pollo a la parrilla o donde lo hayan cocinado y ya está y yo siento que la pollada la verdadera pollada es un pollo jugoso es un pollo que se siente el ají panca que se siente el ají amarillo y que se siente todas las especias que lleva la pollada no sé si lleva ají amarillo pero se siente pues el sabor que no estás comiendo el típico pollo a la brasa o un pollo a la plancha sino que estás comiendo una auténtica pollada y lamentablemente no lo es nadie duda de que el pollo está jugoso porque sí está jugoso nadie duda de que está bueno está bueno pero no es pollada nadie duda de que sus complementos también sean buenos y que la salsa sea buena aunque también un poco débil de sabor nadie duda de eso una probadita la salsa a ver si coincide conmigo pero yo no creo que como dijo Eli a esto se le llame pollada ya voy a probar un poco de la salsa con la yuca hasta la salsa es muy suave porque el peruano es del ajícito pero no del ají que duele sino que del ají rico que te hace seguir poniendo conociendo el restaurante sabemos que el restaurante es muy bueno y da para muchísimo más porque lo hemos probado somos caseritos de panchita y también como decimos siempre lo bueno también decimos lo que no es y lamentablemente esto no es ninguna pollada y eso chicos para mí es eso no sé Eli si tú quieres acotar algo no sé si ahí tú quieras decir algo más pero por lo menos yo ya no voy a decir nada el pollo está bueno pero no es pollado según nuestra opinión tal vez mañana más tarde que tú te la pidas ya esté aderezada está muchísimo mejor y esté buenaza pues nos dice ¿sabes qué Ari? pruébala de nuevo que ahora sí está bien de todas maneras cuando vaya voy a volverla a pedir en una segunda ocasión para ver si cambio mi concepto de lo que acabo de comer el día de hoy así que nada chicos espero que les haya gustado muchísimo este video y no te olvides de comentar suscribirte darle a me gusta y activar la campanita para que cada vez que nosotros subamos un video se te avise bien chicos esta vez se tocó a Panchita vimos la pollada de 56 soles acá abajo la comprarías no la comprarías prefieres hacer la tuya ¿cuál es tu receta? ¿qué es lo que tu mamá hace? ¿qué es lo que tú haces? cuéntanos acá abajo en los comentarios en donde nos ponemos a leer y ver temas que ustedes también nos sugieren cuídense muchísimo y nos vemos en el siguiente video con muchísimo más contenido ¡Mua! ¡Saps!